¡No, no! ¡No, no! ¡Hey Bendy! ¿Adivina quién soy? ¡Esa es fácil! ¡Tú eres yo! ¡No, idiota! ¡Soy Sammy! ¿Quién demonios es Sammy? ¡Zed by! ¿POR QUÉ? Veamos cine y hispanaxias ¡Wake me out! Dicen que tengo unos dibujos increíbles en Pinterest ¡Bien a mi hijo! ¡Dios! Soy una gran popularidad en el mundo del terror ¡Debo tener obras de arte! El... El creator es un motherfucker ¡Hey amigos! Oí que lo necesitan Pero no se preocupen más Porque aquí está su salvador ¡Para la cena! ¡Con la deliciosa sopa de tocino de Bendy! ¡Sopa de tocino de Bendy! Justo para el mismísimo demonio Advertencia, evite el exceso de grasa En realidad... ¡Nadie compre esta maldita sopa, Joe! ¡No! ¡Escucha Bendy! Sé que te debo dinero Pero no lo tengo justo ahora ¡Mira quien lo dice! ¡La rata multimillonaria! ¡Ah! ¡No te preocupes, Mickey! ¡Es más! ¡Hay otra forma de que me lo puedas pagar! ¡¿En serio?! ¡Por supuesto! ¡Por ejemplo! ¡Una forma es por débito! ¡O como siempre tradicionalmente! ¡Con tu alma! ¡Ah! ¡Ok! ¡Entonces mi alma vale lo mismo que cinco dólares! ¡Ah! ¡Descuida, amigo! ¡Encontraré otra forma de poderte pagar! ¿Está bien? ¡Antes eras chévere! ¡¿Pero qué copias de enchufe de Scar, hijo de...! ¡Todos me aman! ¡Más que tú, Plana! ¡Como te odio! ¡Ja! ¡Ja! ¡Umm! Bueno... al menos yo no tengo rule 34 ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ah, nomás, es verdad, puta vieja! ¡Ja! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Ah!